Francisco Martínez Díaz de León de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Durango en su visita a Mazatlán dijo que este destino turístico ha alcanzado buenos niveles de consolidación, sin embargo las altas tarifas en los hoteles están afectando la llegada de más visitantes a esta ciudad. Nosotros estuvimos aquí durante el maratón y se nos hacía más accesible, más barato irnos a Tepic que quedarnos en Mazatlán porque en Tepic los precios todavía están más o menos a la par de Durango. Yo creo en tarifas, en tarifas hay realmente, las tarifas han subido bastante, como nosotros que somos visitantes frecuentes a la ciudad de Mazatlán, pues vemos que han subido los precios tanto en lo que es taxis como en hoteles. Y esto, pues no sé, se afecta, no afecta sobre todo cuando en México estamos sufriendo una situación económica muy difícil. Y hay gente que no tiene posibilidades ya de venir a Mazatlán por el sueldo que ellos perciben. Dio a conocer que es necesario que los empresarios hoteleros consideren el estándar de sus tarifas de hospedaje, pues pueden provocar que se siga inhibiendo la llegada de visitantes a Mazatlán. Gracias por ver el video.